Mis Molecule Fans, muy muy buenas tardes. Servidor Carlos Pozos, Lord Molecule, les saluda. Y aquí tengo su reporte para ustedes de lo que sucedió el día de hoy en la conferencia mañanera de este viernes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Pues nada que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este fin de semana, sábado y domingo, recorrerá la zona petrolera de Tapasco y de Campeche y acudirá a la refinería Dos Bocas para supervisar los avances de esta refinería que tiene el proyecto Pemex. También giró instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, para indagar lo que sucede en el consulado de Nueva York, pues se dice que trabajan menos horas ahí los encargados de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por otra parte, dijo que pese a la caída de los índices de confianza en los últimos meses, el nivel de confianza en términos generales al consumidor se mantiene alto y además que la inversión extranjera está llegando cada vez más y las remesas superarán las expectativas. Por otra parte, habló de la reunión que tuvo ayer con el fiscal general de Estados Unidos, William Burr, y calificó que el encuentro fue bueno y reiteró que jamás habrá intervencionismo en México, ya que incluso se tendría que consultar al Senado de la República, quien debería de dar el beneplácito. Se celebró también la designación de Margarita Ríos Farhad como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia en lugar de Guillermo Medina Mora, ese controvertido funcionario de la administración de Peña Nieto. También el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó la denuncia que hice en el sentido de un mercado negro de facturas en petróleos mexicanos en las áreas de logística y de finanzas y prometió que Octavio Romero investigará y pondrá orden en esta pared estatal en donde se le cobra del 10 al 30% a los pobres proveedores y los coyotes se irán a la calle. No se permitirá el coyotaje. Le denuncié también sobre el programa paisano en donde le dije que en todas las garitas y fronteras del norte del país, en especial en Tijuana, existe una prepotencia por parte de los servidores públicos, los agentes aduanales que ahí se ubican solicitando en algunas ocasiones dinero a nuestros héroes mexicanos que regresan en esta temporada de diciembre a sus hogares y a visitar a sus familiares. Pues amigos, como ustedes vieron, aquí tengo un regalo, unos dulces que sortearé en nuestra página. Si les gusta este video, denles likes y ya lo pondré en concurso a estos dulces mexicanos que será para algunos de ustedes. Pues eso es todo y hasta el próximo lunes que los mantendré informados de lo que sucede en las mañaneras. Un abrazo, diviértanse y recuerden que todo con medida, nada con exceso. Buen fin.